Este viernes vence el plazo para que los periodistas de todo el país, en particular los de Sinaloa y Sonora, puedan participar en la edición 2018 del Premio Nacional de Periodismo que convoca el Consejo Ciudadano del Premio de Periodismo AC. En entrevista exclusiva vía telefónica para las noticias TVP, María Teresa Royogopar, presidenta del jurado, invitó a los comunicadores a aplicar a la convocatoria que se encuentra abierta desde el portal www.periodismo.org.mx, con ocho categorías para portales de noticias, televisión, prensa escrita y radio, pudiendo postular con trabajos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018. Claro que sí, con mucho gusto para todo el auditorio de las noticias TVP de Sinaloa, pues queremos invitar a todos los periodistas de aquella entidad de Sinaloa a que participen en la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo. Quienes podrán participar, pues podrán hacerlos todos aquellos trabajos que hayan sido publicados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 en portales digitales, en medios impresos, en televisión y en radio. Arroyogopar destacó la importancia que tiene el galardón al ser el único registrado por ley en el país y el máximo premio al que aspira el gremio periodístico a nivel nacional. Los resultados serán dados a conocer en conferencia de prensa nacional el 22 de noviembre, revelando a los ganadores que serán acreedores al premio, consistente en un diploma, una escultura diseñada especialmente por el maestro Juan Soriano, denominada El Águila, y una remuneración de 50 mil pesos. A partir de ahora los trabajos van a ser en formato digital. ¿Cómo podrán subirlos o enviarlos? Será en PDF, JPG, MP3 o MP4, o se puede insertar directamente la liga del sitio web donde se publicó el trabajo. Una vez que ya se cierre la convocatoria este viernes 9 de agosto, los integrantes del jurado, que como sabrán son periodistas, académicos e investigadores, procederemos a leer todos los trabajos que hayan sido inscritos para que el 22 de noviembre se dé a conocer quiénes serán los ganadores. Señaló que su permanencia ha sido gracias a la aportación que realizan alrededor de 40 universidades de México, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa, que encabeza la lista como institución presidenta del Consejo Ciudadano del Premio de Periodismo AC. La también periodista invitó especialmente a los colegas sinaloenses a inscribirse en el certamen que ha premiado trabajos como el de la estafa maestra y la Casa Blanca, pues durante el año pasado Sinaloa ocupó el séptimo sitio en participación apenas con 29 registros, ello pese a la calidad en cobertura periodística que distingue a la prensa en el estado. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias por ver el video.